¡Sorpresa! Aliados de Kamala Harris tejen un plan sigiloso. Estamos listos, compadres. Explosión política en Washington. Mientras el presidente Joe Biden enfrenta tambaleos en su campaña presidencial, los aliados de Kamala Harris han puesto en marcha un plan clandestino. Sin el visto bueno de Harris ni de su equipo, esta operación busca asegurar que la vicepresidenta suba al trono si Biden decide dar un paso al costado. Con una urgencia palpable, este esfuerzo se ha vuelto más relevante que nunca. La campaña de Biden mostró signos de fragilidad la noche del jueves, lo que llevó a los defensores de Harris a actuar. Este grupo, compuesto por exmiembros del personal de Harris, el caucus negro del Congreso, líderes de derechos civiles y aliados de larga data, ha comenzado a trazar un conjunto de temas que resalten sus logros. La meta es presentar una biografía que vaya más allá de su defensa de los derechos reproductivos, tocando otros aspectos nacionales e internacionales. En una cena reciente de miembros del CBC y líderes de derechos civiles, el representante Jim Clyburn expresó su apoyo incondicional a Biden. Sin embargo, también dejó claro que si Biden decidiera retirarse, Harris debería ser su sucesora. Las convenciones abiertas son un desmadre y probablemente harían perder al partido las elecciones, advirtió Clyburn, un sentimiento que compartieron los presentes. Harris, quien ha mostrado lealtad inquebrantable a Biden, tanto en público como en privado, enfrenta una situación delicada. Mientras otros potenciales contendientes maniobran en segundo plano, Harris debe mantener una postura reservada para no dañar su relación con Biden. Ella es un blanco fácil, comentó uno de los involucrados en la planificación. No puede tener conversaciones con delegados ni nada por el estilo. Otros están eliminando al presidente mientras presionan por su propio candidato. Los aliados consideran que mantener el silencio es la mejor opción para Harris. En público, ella ha sido una defensora ardiente de Biden. En privado, ha instruido a su equipo para que mantengan la cabeza baja y eviten cualquier tipo de planificación o interacción con la prensa. Mientras tanto, este grupo de apoyo ha trabajado en las sombras para no comprometer la posición de Harris, este delicado juego de ajedrez político plantea una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para un cambio de liderazgo si Biden se retira? Los aliados de Harris creen que sí y se están preparando para encender las luces en el momento adecuado. Con todos los ojos puestos en la administración, el futuro de la vicepresidenta está en juego. ¿Podrá Harris ascender y liderar al partido hacia la victoria? ¿O será víctima de su propia lealtad? Solo el tiempo lo dirá, compadres. Stay tuned, que esto apenas comienza.